hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos este canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todos a ganar dinero a través de internet la mejor página que poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotar la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que es derrota la crisis como registrar y activar nuestra cuenta o empezar a trabajar etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte de un botón que pone vídeo ayuda podemos ver también son vídeos muy cortos como registrar en nuestra cuenta cómo empezar a poner los links en derrotar a crisis afiliado cómo empezar a promocionar la web etcétera etcétera también es muy bueno ahora vamos a ver un poquito más adelante del vídeo a mover el botón que yo estoy diciendo he dicho esto en el vídeo hoy voy a enseñar digamos unas pocas de páginas de hacer encuestas que ha conseguido derrotar a crisis más de 500 dólares ganados con páginas de encuestas antes que eso os quiero decir que a todos los novatos y a los que no soy novatos estoy viendo por muchos sitios tanto en facebook en muchos sitios que hay gente que se están aprovechando muchísima gente porque digo eso es porque están promocionando páginas de encuestas pero a raíz de que hay que pagarlas nunca 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 pagué por ver por hacer por páginas de encuestas nunca aquí en derrotada crisis trabajamos las mejores páginas de encuestas y las mejores páginas de todo internet sea cual sea y son gratuitas las páginas de encuestas nunca pagué porque la gente se están aprovechando de muchos novatos y de mucha gente que necesitan dinero y le dice mira registraron esta página encuesta pero tenéis que pagar tanto nunca 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 deje que os saquen el dinero jamás si tenéis algún problema o tenéis alguna duda contactar conmigo os voy a dar encuestas gratuitas a mí no me voy a tener que pagar nada simplemente trabajarla y eso y ahora os voy a decir cómo hacerlo en este vídeo voy a enseñar pagos digamos de diferentes como green pantera y bing mogro millo toluna my survey opinión digital we are testers en cuestión etcétera donde podemos encontrar esto pues mira muy fácil este por lo voy a dejar debajo del vídeo junto al derrota crece filiado para que se registre mira muy fácil se ve se vaya a derrotar la crisis sabía encuesta y aquí hay encuestas de españa como estáis viendo me survey toluna opinicanes we are testers opinión digital en cuestión opinión islandia y después esas son para españa y para el resto del mundo que también puede hacerlo españa y bing y yo mogro green pantera global tester market y survey world centro de opinión cash crate futuro estar que fiarse todas las páginas que tenéis de hacer el registro gratuito y empezar a trabajarla y lo que he dicho antes y lo vuelva a recargar y en mayúsculas jamás 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 pagué por hacer por página de encuestas quien derrota crisis tenemos más de 50 páginas de registro gratuito solamente tenemos me parece que son cinco páginas que son que hay que de inversión 4 de inversión y una multinivel como estoy viendo aquí en derrota la crisis nos vamos a otros inversión esta house el reciclí versión charles y will be son de inversión y después está multinivel de kinegeni para que lo sepáis pero las demás son todas de registro gratuito para que lo sepa entonces vamos a un poquito más para abajo moverlo y aquí como podemos hacer por ejemplo que usted me dice bueno vale muy bien y si mi país yo no soy de españa soy de tal país donde puedo registrar muy bien por mirar se vaya aquí a derrotar crisis vais a responder a encuestas en línea vamos a pinchar una vez que le demos vamos a ver aquí todas las páginas tanto de desglosada está de españa por sus banderas están todas estas maíz urbeito luna puede pinchar cada una y os llevará a a la encuesta para registrarse mira pinchamos por ejemplo yo soy españa pues yo me diga digo me quiero registrar my survey aquí está el post para que se aquí está para que se puede registrar como estoy viendo y ya empecé a registrar estas son para eeuu mogros y vi todas estas son de registro gratuita para eeuu no son de méxico de venezuela de francia alemania argentina portugal seguimos para abajo ecuador perú brasil chile seguimos para abajo italia republica dominicana inglaterra costa rica y colombia como estáis viendo son muchísimas páginas para que sepáis cuál podéis trabajar cada uno de vuestro país y si aún así queréis trabajar en españa por ejemplo hice otro país o aquí en derrotar a crisis en ayuda tenemos cambiar ip podéis echar un vistazo de si os sirve siempre con muchísimo cuidado que hay páginas con van a descubrir entonces mejor registrar o intentar registrar en las páginas que podáis registrar de vuestro país para que no sepáis para abajo y aquí vamos a darle aquí lo que yo he dicho aquí habrás visto más de una vez cientos de ofertas donde se venden todo tipo de guías listado de páginas trucos etc para ganar dinero haciendo encuestas aquí en derrotar a crisis ofrecemos toda esa información total gratuita en diferentes artículos para que lo sepáis nunca pagues por esa información jamás pagues por esa información y lo vuelvo a recargar porque hay mucha gente que se están aprovechando de muchísima gente buena en este mundo y jamás pagáis por eso si tenéis alguna duda me lo preguntáis me lo ponéis debajo del vídeo y os contestar con muchísimo gusto y os diré que nunca pague o lo voy a decir siempre bueno y que tenéis que hacer por mirar primero nos vamos por ejemplo encuesta y empezamos si soy de españa por my survey cogemos un papel una libreta perdón como una libreta con un bolígrafo y ponemos my survey ahí ponemos el email donde nos registramos el usuario con el que nos registramos y la contraseña que nos registramos ya tenemos my survey nos registramos rellenamos el perfil al cien por cien en el cual aquí en derrotar a crisis en ayuda nos vamos aquí recibir más encuestas pinchamos y vemos cómo podemos recibir aquí tic que os deja derrotar a crisis para que lo sepáis y un tic personal que yo os voy a decir o pregunta de qué edad soy por el de 30 a 35 años más o menos aunque no lo tengáis pero mentir un poquito ser un poquito picar en la encuesta para que os deje terminarlo y también si poner la digamos la capital de vuestro país por ejemplo yo soy españa pues casi siempre siempre pongo madrid y que tengo de 30 a 35 años aunque no lo tenga tenga más pero siempre ponerlo pone 30 32 33 años ponerlo y ya seguir los tickets por aquí que estoy trabajando que ustedes soy los que tomé todas las decisiones hacer las compras etcétera etcétera ya seguir aquí los tics que os va a ayudar muchísimo me ayudó en los momentos bueno rellenar tu perfil personal al cien por cien entra a la página cada dos días para que nos aunque porque la página que vaya a hacer os vaya a registrar o vaya a rellenar vuestro perfil al cien por cien os va a llegar encuesta al correo en el cual os registraste o registraste os va a llegar entre en el correo la rellena y no tenéis por qué entrar en la página rellena y si os deja terminarla hay veces que nos va a dejar parecer un poquito pecar o en la encuesta porque habrá veces como la pregunta dos preguntas al mismo tiempo os van a preguntar una pregunta y un poquito más plantas para preguntar la misma por si conteste lo mismo diferente para por si os he hecho no he hecho entonces aunque no entre eso o llegar al correo entre pinche y el link hacéis la encuesta si ustedes a terminarla por ganar el dinero no sé por qué entra en la encuesta pero si no entra y entra cada dos días para que nos la cierre y aquí espera que te lleguen encuestas al correo lo que yo os he dicho aquí más por bajo vaya a ver los últimos pagos recibidos más de 500 dólares vamos a verlo uno para abajo y aquí por ejemplo un segundito aquí está en cuestión 37 con 50 euros modal de parante morro 54 con 20 euros modal de parante este we are tested 85 euros como de ir para delante green pantera 31 con 92 dólares hoy para delante millo 84 con 50 euros y ahí sumando a ver cuánto vaya morro 125 euros muy opinión digital 50 euros como y green pantera esto ya creo que ya he leído dando la vuelta y ya la podía echar usted de un vistazo a eso y aquí son pagos muy buenos que hemos conseguido en poco tiempo para que lo sepáis como podemos conseguir por bien rellenando en cuenta o bien invitando a nuestros amigos yo creo que vaya a ganar más invitando a vuestros amigos poder rellenar las encuestas pero al mismo tiempo también perder un poco de tiempo invitando a vuestros amigos son muy importante que vaya a ganar más es un consejo que yo soy todo aquí pone que te registren nuestra plataforma de manera gratuita y veas toda la información que tenemos a tu disposición para conveniencia a ganar dinero desde el primer día podéis darle aquí a registrar o bien venir aquí a derrotar a crisis afiliados a modales para ver cómo podemos invitar a nuestros amigos que ahora vais a ver una cosa muy importante y una cosa que os va a que dejar con la boca abierta aquí o le dais a registrar te de todas formas debajo del vídeo ya os he dicho antes que os voy a dar el link para que se puede registrar aquí simplemente es muy fácil usuario email y contraseña le doy aquí acepto terminado la política de privacidad y términos de uso el día registrar una vez que le diga eso o llegará un link de confirmación entre en el correo confirma y el link y ya estáis simplemente le damos aquí a entrar vamos darle aquí os pondrá el usuario o el email aquí la contraseña aquí si queremos que nos recuerde y aquí acceder le voy a dar a acceder vamos a entrar y una vez que entremos vamos a ver vamos ya que mi link personal y personales como ya mi link personales y una vez que le demos aquí en encuestas está muy bien estructurado está todo por orden para la encuesta una vez que le demos encuesta están aquí todas las encuestas que tenemos may survey y bing toluna me y yo pin y gane opinión digital green pantera en cuestión futura tal que es etcétera etcétera para que veáis que se invitáis a personas por fijarse todo lo que podéis ganar 2 con 25 si invitáis más survey a 10 personas pues vaya a ganar unos 22 con algo como estoy bien aquí entonces invitamos por ejemplo a una persona a mi survey 2 con 25 a el bin 0 con 50 a toluna 1 con 61 a millo 0 50 opinión y gane 1 con 5 opinión digital 0 50 green pantera al 10% en cuestión 0 50 y futura tal que es un euro empezaba a sumar y vaya a ganar más de 6 euros por cada persona que invité y que se registre en todas las encuestas que tenemos aquí y empieza a poner su link entonces simplemente ponemos aquí si no sabéis cómo coger el link de alguna de las páginas pues me lo pone debajo del vídeo y os contestaré con muchísimo gusto o bien debajo del vídeo está mi con mi facebook pinche y el facebook llevará y me deje un mensaje personal y ya os diré dónde encontrarlos dejaré el vídeo para que podáis verlo y ver cómo encontrarlo para que lo sepáis entonces una vez que pongamos aquí el link nos vamos para abajo y le damos actualizar no me que le damos actualizar pues simplemente eso tenemos que ponerlo en todas las páginas porque porque si invitamos a alguien ahora voy a decir con invitarlo invitamos a alguien a derrotar a crisis y se registra por ejemplo en toluna y no tenemos el link puesta de toluna que pasaría pues que sería referido vuestro patrocinador todavía había hecho el trabajo en balde es muy importante que se registren todas las páginas con un cuaderno ponen usuario tal contraseña tal para que lo tengáis todo estructurado porque después no perder mucho tiempo si no se acordáis de alguna contraseña o cualquier historia perder mucho tiempo en intentar buscarlo y entrar cada dos días entonces simplemente damos herramienta de promoción una vez que le demos herramienta de promoción aquí está vuestro link personal de derrotar a crece afiliado cogemos esto lo copiamos y hacemos un vídeo como yo estoy haciendo lo ponemos debajo del vídeo lo ponemos en facebook en twitter en google más en foros nos metemos en facebook y en muchísimos grupos lo promocionamos etcétera etcétera y podemos conseguir muchísimos referidos la verdad yo desde que conozco derrotar a crece afiliado a fijarse aquí aquí hay un ranking vámonos para abajo aquí un ranking en el cual este ranking por fijarse donde estoy yo ya yo ya tengo 306 referidos este sitio gaditano 38 para que lo sepáis como estáis viendo ya voy para arriba entonces es muy importante que se registre en todas para que lo sepáis bueno y dicho esto haremos un real un repaso lo primero que tenemos que hacer es lo primero que digo nunca pagar por encuestas por páginas de encuestas que son gratuitas quien derrotará crece jamás después nos registramos en las encuestas con un papel y ponemos la el usuario y la contraseña una vez que lo tengamos todo pues simplemente rellamos nuestro perfil al 100% aquí hay algunos tics que os deja derrotar a crisis en el cual podéis echarle un vistazo después entrar en la página cada dos días y esperar que te lleguen encuestas tu correo y aquí está lo des y aquí a la derecha como dije antes responde a encuestas en línea pincháis para ver el país de que podía hacerlo bueno yo creo que queda muy bien el vídeo de forma tiene alguna duda o me quiere preguntar algo de abajo del vídeo me lo pone en comentarios a contestar con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito me canal se puede suscribir para saber cuando subo los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba no cueste nada más sin favor un montón de grandes pero eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en próximos vídeos en adiós